Yo me la encontré, cuando ella lloraba, cuando ella me miró, yo sentí que me acusaba, de ese gran dolor, por el que pasaba, y en mi corazón sentí, el bien que lo cometí, dejando su alma destrozada. Voy a dar mi corazón, con ella,ftera, María at zucchera. El Señor en la glúa me pone aquí, ¿qué va? No te aguanta ver, aunque el secreto es da cuenta de mi vida, ya fue la marazona, aquí le traigo la juera, pero Señor no me hará, pero no me hará. Pero ella sabe que yo la quería La Guarapera La Guarapera La Guarapera La Guarapera Me rito, me rito Me rito Me rito Me rito Me rito Me rito La Guarapera La Guarapera La Guarapera